La Paisana ¿Quieres que Melanie gane Eurovisión Junior? Vota en la web oficial. Puedes votar por España y hasta cuatro países más. Para que tu voto sea válido, has de votar como mínimo a tres. La primera fase de la votación se abre hoy a las ocho y se cerrará justo antes de que comience la final. Festival Eurovisión Junior 2019, el domingo a las cuatro, en la uno. Tengo una trampa. Solo puedo concentrarme en fugarme. Tiene mucha pasta. Manténme vivo y sufargaré el coste de tu vida. Haremos que te derrumbes. ¡Papiñón! El domingo a las diez y cinco, en la uno. La química de la semana. Te lo advertí. Nadie quiere seguir con esto. Dame veinticuatro horas. Me pediste pruebas contra Jai Zan y tengo nueva información. Hay secretos que es mejor no desvelar. Mataron a tu colega. Pueden hacer lo mismo contigo. Tengo que irme. Desaparecer una temporada. Si me matas, tú también estarás acabado. Promesas de arena. El lunes a las diez cuarenta en la uno. ¿Has visto a Anzami salir del colegio? ¿Aún no ha llegado a casa? Le estoy diciendo que no se ha escapado. Quiero que vuelva. No pierdas la esperanza. Tenemos que encontrarte ya. Entiendo nuestra impaciencia, pero nosotros debemos seguir un protocolo. Estamos a punto de vivir el momento más emocionante de MasterChef Celebrity. Tengo a 15 estrellas Michelin sentadas en la mesa. Esto, repítelo, porque no va a ver qué nos sale. Corte suave. Sufrito ligero. De aquí. Ajá. Si no lo tengo, ¿puedo repetir? Ahora ya no me paro. Y vosotros ya podéis correr. El ganador de la cuarta edición de MasterChef Celebrity España es... Gran final de MasterChef Celebrity. El miércoles a las diez y diez en la uno. Los productos frescos del supermercado de El Corte Inglés, los hornos de vapor de Bosch y este dedo patrocinan MasterChef Celebrity. La TDD está cambiando. Comprueba si tu localidad está afectada, si las instalaciones de tu comunidad de vecinos son adecuadas y si debes resintonizar tu televisor. Para cualquier duda, consulta nuestra página web. Welcome to Tape 6, Side B. Irregular verbs. Feed, fed, fed. Feel, fed. Deja estudiar, empieza a aprender. Stop studying and start learning. Apúntate en nuestra web. Las cosas sirven para lo que sirven y si las usas mal te pueden hacer daño. Los antibióticos tratan infecciones provocadas por bacterias. No curan virus como la gripe o el resfriado ni alivian el dolor o la fiebre. Para que sigan curando, utilízalo solo con receta, tanto en personas como en animales. Porque no, los antibióticos no valen para todo. Gobierno de España. Los animales invaden las páginas de la revista Clan. Tenemos fichas para coleccionar con sus récords más bestiales. Y no te pierdas Jumanji siguiente nivel. De regalo esta antorcha salvaje con un potente rugido en luces de colores. Un especial pinipón action y siete cartas de la colección oficial de la Champions League. Además, un bazar extra de Navidad. Revista Clan con tus amigos del canal Infantil Líder. ¿Quién será capaz de contestar el mayor número de preguntas y ganar el gran premio? Yo, el cazador, mi madre. ¿Pero no está mi vida? No voy a parar hasta encontrarles. Pero tienes que parar, Juan. ¡Esto! Ustedes no saben de lo que he cazado mi madre. Adiós. Somos Cine Cultura Europea. Los monstruos no existen. Ya sé que los monstruos no existen. Pero lo es así. ¿Alguien ha visto a Anthony? Estamos embarazados. Nosotros también. A partir de ahora... ¿De qué tienes antojo? Eso tiene muy buena pinta. Nada va a ser fácil. ¿Por qué escogieron Etiopía? La verdad es que adoptaríamos del país que fuera. Y ya no les quedaban niños blancos. ¿Qué esperar cuando estás esperando? Mañana a las 15.00 en la UNO. ¡Duna Miss闯ika! ¿Qué dides enfin? ¿Pod qué DVD-pre repente no abandonas? No hay dos cosas que no son caballones.